1, toma 5 Acción Para, 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 para Al favor, al favor ¿Qué pasa? Falta la intención interior, falta pasión ¿Qué es lo que está pasando? Hermano, yo sé cómo actúan los doctores, estoy cuatro años en medicina El problema es que ella me tiene intimidado Pero, hermano, ¿y tú te vas a dejar intimidar con esa mujer? Dale, que tú puedes, vámonos, esto está muy aguado ¡Dame, dame, dame! Un adiós No he sabido nada de ella Lo publicaré en la prensa Para ver si ella se entera Que yo busco una respuesta Si es que me he portado mal Si rompí su corazón O es que me ha buscado un socio Para compartir su amor Yo no sé Yo no sé Un adiós Yo no sé Si vuelvo a ver Sus ojos tan lindos Otra vez Yo no sé Oh, diré Ay, si no te tengo Otra vez Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se acabó Terminó ¿A dónde fuiste con mi amor? Sin ni siquiera un adiós Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? ¿A dónde fuiste con mi amor? Sin ni siquiera un adiós Oh, 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 oh ¿A dónde fuiste con mi amor? Oh, 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 oh Te extraño tanto, corazón fuerte Fuerte Ay, ¿qué pasó? Se acabó Terminó ¿A dónde fuiste con mi amor? Sin ni siquiera un adiós Ay, ¿qué pasó? Se acabó Terminó ¿A dónde fuiste con mi amor? Sin ni siquiera un adiós Toma Y hay días en los cuales he llorado tanto Y de a gota a gota se me acaba el llanto ¿O serás que yo mereco? Pues no soy un santo Pero este corazoncito es que te extraña tanto Una respuesta ¿Por qué lo hiciste? ¿Serás que de verdad Nunca me quisiste No hay tu respuesta ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué hago el frío? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora 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 ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora Dame, dame, dame Toma Los aviadores Eddie Herrera Dominicana Venezuela Pa' la calle Toma 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 Buenas, ¿se encuentra el médico residente, por favor? ¡Gracias!